El fango bioactivo en la preparación de productos cosméticos Comencemos haciendo un resumen de una presentación anterior de la madre tierra al fango bioactivo nos servirá como introducción Recuerdan este gráfico el yacimiento ubicado en la naturaleza, una zona virginal libre de actividad humana, excepto la que se dedica a la extracción y al tratamiento de la materia extraída del yacimiento que se convierte finalmente en la materia prima fango bioactivo deshidratado a través de una sucesión de procesos con controles estrictos que garantizan la calidad de esta materia prima deshidratada, libre de conservantes, libre de tóxicos libre de bacterias, de hongos, de levaduras y con todas las virtudes que estaban presentes en el yacimiento original En aquella presentación explicamos los múltiples destinos y las múltiples posibilidades que esta materia prima tiene en distintos tipos de laboratorios o industrias Aquí, y para cumplir simplemente como una introducción al tema de esta presentación de hoy hablaremos de cosmética de la siguiente forma La materia prima ingresa a un laboratorio cosmético y va a ser envasada en estos sobres que ustedes conocen Para ello se llevan adelante procesos y controles que aseguran la calidad del producto terminado Quien tiene un sobre en sus manos tiene en realidad esta materia prima Entonces, quien se encuentra con este sobre se encuentra también aquí Y sucede que necesita intervenir preparando el sobre, preparando la materia prima para darle algún destino de producto terminado que esté listo para usar Ese es el tema de esta presentación de hoy De qué forma y con qué sentido ustedes pueden preparar distintos productos cosméticos a partir del fango bioactivo deshidratado Veamos la diferencia de acuerdo a lo visto en el gráfico Los productos cosméticos industriales utilizan productos químicos para cumplir las funciones de emulsionar espesar, conservar, aromatizar, dar color, etc. Estas son funciones que se deben cumplir en la elaboración de un cosmético El fango bioactivo no necesita agregado de productos químicos de ningún tipo Por sí mismo brinda al producto preparado todas las características necesarias para un uso sencillo con un resultado excelente Y efectivo en muchas aplicaciones distintas Esto es interesante por lo siguiente Al no habersele agregado productos químicos El producto que está en el sobre mantiene una amplitud de uso muy grande Por eso ustedes van a poder darle infinidad de destinos posibles Cosa que no podrían haber hecho con un cosmético tradicional que compren en el mercado Esto sirve generalmente para solamente una cosa La diferencia entre productos químicos y no no es solamente una cuestión de marketing Cada día es más habitual que las personas nos sensibilicemos a esos productos y tengamos reacciones adversas El fango bioactivo es un producto superador de todos estos problemas y mantiene su calidad de producto apto para todo tipo de piel Ahora veamos la diferencia entre un cosmético industrial y el fango bioactivo no ya desde las características técnicas que habíamos estudiado cuando vimos el gráfico es decir, qué diferencia técnica hay en cuanto a productos químicos en cuanto a productos emulsionantes conservantes, espesantes que tienen los productos industriales y que el fango bioactivo no necesita sino desde un punto de vista orientado al cliente orientado a la percepción del consumidor veamos cuál es la diferencia para alguien que usa el producto entre el fango bioactivo y un producto tradicional de la industria cosmética pero para eso veamos quiénes son los clientes tú que eres distribuidor te capacitas consumes producto vendes producto haces red te duplicas te pregunto ¿quiénes son tus clientes? es importante que lo sepas esta es una respuesta los consumidores los que consumen pero no están afiliados son mis clientes es una respuesta correcta pero incompleta ya veremos por qué es incompleta porque omite a algunos de tus principales clientes que son tus distribuidores tu propia red puede resultarte extraño que me refiera a un distribuidor de tu red como un cliente pero ya hace tiempo que se hace diferencia entre clientes externos y clientes internos así como en una empresa los empleados son considerados sus primeros clientes sus clientes internos para ti tus distribuidores los que forman tu red son también tus clientes internos tus primeros clientes ¿cuáles son las ventajas del fango bioactivo para el consumidor? da solución a necesidades insatisfechas de él y de su familia en poco tiempo y a muy bajo costo es necesario que el distribuidor pueda detectar la necesidad insatisfecha en cada consumidor y explicarle de qué forma el fango bioactivo la va a satisfacer no se trata de explicarle a todas las personas con las que me cruzo que tengo un producto con infinidad de posibilidades para solucionar problemas no hay que descubrir percibir en el otro que necesita y darle una indicación de uso específica para lo que él quiere ¿cuáles son las ventajas del fango bioactivo para el distribuidor? tiene siempre la solución inmediata a las necesidades insatisfechas del mercado consumidor y a muy bajo costo digo inmediata porque el distribuidor lo lleva consigo entonces en cuanto se da cuenta que alguien tiene algo para mejorar y que el fango bioactivo es una respuesta puede presentarlo en ese momento por eso tiene solución inmediata y a muy bajo costo porque el fango bioactivo por su efectividad da respuestas muy pero muy económicas y no se olviden que quien tiene una necesidad insatisfecha quien busca una solución no está comparando productos si está buscando una solución a una necesidad es porque aún no encontró producto aún no encontró respuesta aún no tiene forma de llevar adelante la solución de su problema por lo tanto está ávido y aún esperando que se le presente una posibilidad y el fango bioactivo presentado por un distribuidor capacitado es la respuesta a muchos pero muchos problemas del mercado consumidor ventaja del fango bioactivo para el líder acá hago un juego digamos de palabras entre líder y distribuidor y me refería antes al distribuidor cuando está orientado en un momento a hacer una venta o a recomendar un producto y el mismo distribuidor lo relaciono ahora con el concepto del líder cuando se está ocupando estratégicamente de asesorar dar apoyo capacitar impulsar a los que forman su red entonces el distribuidor en función del líder encuentra el fango bioactivo la mejor herramienta de presentación y cierre que un distribuidor pueda desear y digo la mejor herramienta de presentación porque el fango bioactivo tiene efectos muy notorios en pocos minutos de aplicación y permite a las personas ver una mejoría marcada en cuanto a luminosidad color y suavidad en su piel y esa carta de presentación es mucho mejor que cualquier cosa que podamos solamente decir es fácil de transportar cualquier distribuidor que lleva consigo un sobre de producto y también un poco de producto preparado como para hacer una demostración es ideal para el contacto en frío por la rapidez de la demostración y por lo impactante de los resultados demostraciones de 10 segundos es decir en 10 segundos se puede hacer una pequeña aplicación cubierta con film para que la persona tiempo después en su hogar retirándola limpiándola con agua y secándola observe el cambio en la piel nada mejor que ver un cambio en la piel con un producto para realmente poder decidir su compra efecto comprobable por los resultados al alcance del bolsillo del bolsillo de cualquiera por su precio y que enamora por la visibilidad del resultado por la importancia del cambio en la piel por lo efectivo preparemos productos cosméticos con fango bioactivo el fango bioactivo tiene digamos tres formas y una es doble así que serían cuatro una es la forma de polvo que viene en el envase original la otra es de crema y hay dos aguas un agua y un agua para rociar decimos que formas son tres pero productos muchos más vamos a verlo más adelante empecemos con la crema del fango bioactivo y el agua del fango bioactivo ya que el polvo lo conoce porque viene en el sobre la crema del fango bioactivo se prepara mezclando agua y fango bioactivo con una consistencia de crema liviana se utiliza para máscaras parches y pulidos y aquí abajo en rojo también para preparar agua cuando solo tienes crema ya te vas a dar cuenta que la crema es una preparación del fango con muy poca agua para que tenga esa consistencia y el agua lleva mucho más y que si en alguna situación necesitas agua de fango bioactivo y solo tienes crema bastará con que la diluyas con un poco más de agua crema de fango bioactivo aplicada como máscara facial digo máscara facial porque puede haber otras este es el uso más tradicional más clásico del producto pero es solamente uno de sus usos características que podemos destacar de esta máscara facial se utiliza en todo tipo de piel está testeada dermatológicamente tal como puede leerse al dorso del sobre es hipoalergénica no produce irritación no da arrodor está indicada inclusive para las pieles más sensibles todas las veces que se desee decir la frecuencia puede ser diaria perfectamente el tiempo de aplicación 20 minutos como mínimo para poder ver un resultado interesante atractivo o más si lo prefiere vamos a ver una próxima diapositiva con una aplicación facial donde se ve que la máscara brilla esto es importante el concepto de brillo en la máscara es la mejor forma de saber que está húmeda el brillo denota un grado de humedad importante de forma tal que estamos seguros que el intercambio de la máscara con la piel es muy intenso es importante que lo retengan porque los productos tradicionales los fangos tradicionales se deben dejar secar todos se dejan secar y después se retiran en cambio en el caso del fango bioactivo la indicación es mantenerlo húmedo tan húmedo que se vea brillar por eso la aclaración de abajo es importante mantener la humedad es importante que brille debes rociar o cubrir con film tú eliges debes rociar o cubrir con film tú eliges aquí vemos un primer plano de una máscara facial donde se aprecian ciertas particularidades hay una aplicación en labios y una aplicación en párpados inclusive cejas y pestañas se han hecho muchas aplicaciones a lo largo de los años con el producto y se ha visto que funciona perfectamente bien aplicado de esta forma la otra posibilidad de mantener la humedad es cubriendo todo el rostro con un film se puede hacer con un film del tipo que se venden rollitos en supermercados que se utiliza a veces para envolver sándwich o para mantener cerrado algún recipiente con comida y hay una forma interesante de aplicarlo que es colocar el film primero en la frente dejarlo bajar sobre el rostro irlo afirmando en mejillas en nariz llegar hacia la zona de los labios allí se hacen un par de pequeñas roturas en la zona de la nariz para facilitar la respiración y después se termina de tapar toda la máscara con el film la persona de esta forma respira por la nariz puede mover los ojos y ver a través del film y la humedad se mantiene en todo el rostro en forma perfecta otras personas prefieren romper en la zona de los ojos para tenerlos libres y también en la zona de la boca cada uno puede elegir la forma que mejor prefiera observe que el producto está aplicado en una capa delgada pero uniforme de tal forma que no se ve la piel el concepto de máscara para que produzca realmente un efecto importante requiere que la piel no se vea que esté cubierta no necesariamente tener un espesor importante es suficiente un espesor delgado pero que no permita que se transparente la piel que no se vean las marcas del pincel que no se vean los trazos del pincel que no se vea ningún tipo de color que corresponda a la piel que se vea simplemente y en todo el rostro el color del producto la aplicación en forma de parche por ejemplo aquí tienen una esto que está acá es una pequeña aplicación de fango cuidata por un fin quería que lo vieran antes de ver la explicación cuando utilizamos la aplicación de parche cuando queremos mantener la humedad sin necesidad de rociar por ejemplo en esa aplicación que vimos debajo de un ojo estamos charlando con amigos conmigo y tenemos la aplicación húmeda es una aplicación de una verruga en este caso en todas las zonas inestéticas puede tratarse de una cicatriz de una estría de una mancha de una marca que se encuentra debajo de la piel y queremos mantener la acción mucho tiempo entonces no rociamos cubrimos con un film en rosacea solo se utiliza si no aumenta la temperatura de la piel generalmente la aplicación con film favorece el aumento de la temperatura en la piel y en rosacea cuando se busca refrescar la piel realmente es inconveniente por lo tanto solamente se utilizaría en rosacea un parche para mantener la humedad cuando no aumente la temperatura el parche es utilizado también en puntos de acupuntura dentro y fuera de meridianos vamos a ver unas aplicaciones en meridiano más adelante y fuera de meridianos ustedes saben que cualquier punto donde haya dolor es considerado por la medicina china un punto de acupuntura fuera de meridiano también los parches son la clave de la demostración en 10 segundos donde hacemos la aplicación del parche en una zona sana de la piel a veces debajo de una manga en algún lugar donde la persona quiera llevarla durante todo el día y ver el resultado de la noche en su casa y también el parche es muy interesante para ciertas aplicaciones que requieren mucho tiempo por ejemplo digamos una cicatriz que uno quiera ir disminuyendo suavizando es práctico colocar una aplicación de fango bioactivo cubierto con film que pueda estar toda la noche todo el día y en el caso de un punto fuera de meridiano también como es el caso de un dolor en una zona de contractura o cualquier otro punto doloroso de nuevo la aplicación de este parche se ve en la zona superior del lado de afuera un poco brillar el film este es otro parche en la columna cervical entre séptima cervical y primera dorsal se encuentra en el canal de vaso gobernador denominado du y este parche se acompaña con el siguiente entre la segunda y la tercera lumbar para introducirnos en el tema veamos un corto video del profesor Aldo Campelo buenas tardes soy el profesor Aldo Campelo mi especialidad es la medicina de la televisión en chino como tal me ven acompañado de un amigo chino una de las cosas que nosotros podemos utilizar en los puntos de puntura en forma externa son los parches de biofango que ya los hemos utilizado muchas veces pero quería mostrarles cómo podemos ponernos acá este punto que se llama bailao significa paracio de las cien fatigas este punto que está entre la séptima cervical y primera dorsal poniendo un parche de biofango y poniendo un parche de biofango acá en el min-men que significa la entrada de la vida en la forma posterior lo que hacen es aflojar toda la columna por ende estas dos líneas de puntos que tengo acá que son puntos sub que significa de drenar lo que hacen es que se activen todos los órganos y por lo tanto generan una gran estimulación dentro del cuerpo y ayudan muchísimo a la relajación y a estabilizar la energía orgánica de todo el organismo con estos puntos de parche de biofango que nosotros les vamos a mostrar cuartos y tenemos muchísimos testimonios podemos lograr grandes cosas con dos puntos nada más es más no lo tengo ni que desvestir y si alguno no quiere lo que hacemos es muy simple ponerle este nada más va a aflojar toda la parte cervical dorsal y también parte de la lumbar por haber actuado en la parte superior si podemos hacerlo tanto mejor pruebenlo da excelentes resultados se los aconsejo y 5.000 años de historia nos están avalando muchísimas gracias seguimos ahora con el tema de los parches enseñando a obtenerlos es sencillo bolsas de polietileno finas de las usuales en la panadería un vaso dado vuelta una trincheta se apoya con el vaso y se cortan 2, 3 o 4 bolsitas juntas para obtener los discos los discos se pueden utilizar y reutilizar indefinidamente la crema del fango bioactivo para pulidos es una tercer forma de usarla en pulidos si dijimos máscaras partes y ahora pulidos se aplica una pequeña cantidad en la zona pulida y se falta con suavidad del tamaño de una arveja la cantidad que se usa a medida que se pierde la humedad y se frena el deslizamiento se agrega un poco más de agua con cierta frecuencia cada vez que haga falta y eso permite extender la zona del tratamiento yendo a áreas vecinas o después iniciar en otro lugar la piel queda muy suave y muy limpia y es una demostración muy interesante del producto son muchas las personas que realmente quedan enamoradas al ver sus manos tan suaves y tan limpias como recomendación es flotar con suavidad sobre todo en zonas delicadas y hacer el primer pulido en manos flotando una contra otra es la mejor manera de iniciarse en la técnica el agua de fango bioactivo es otra forma de preparar el producto es un sobre de fango bioactivo en dos litros de agua y agitarlo se utiliza para baños de uñas en las manos uno puede poner en un recipiente pequeño esta agua mover los dedos las uñas y las personas que lo hacen nos refieren que con el tiempo con las semanas de uso notan sus uñas mucho mejor es además un tratamiento sumamente económico también el agua de fango bioactivo se utiliza para preparar agua de fango bioactivo para rociar como ven hay dos tipos de agua el agua para rociar se prepara dejando de cantar el agua preparada según se indicó arriba cosa que se produce naturalmente ejemplo durante la noche con esa agua se carga el rociador ya vamos a ver para qué aquí hay una botella que fue preparada con un sobre en dos litros de agua se utilizó agua mineral pero puede ser cualquier otro tipo de agua la botella puede ser de plástico está bien si quieren otro material pueden hacerlo pero en plástico está correcto no hay ningún inconveniente a veces hay personas que preparan una proporción distinta no un sobre en dos litros sino que en una cantidad de agua distinta eso tampoco altera el resultado y hay quienes lo hacen sin medir necesitan preparar un poco de de agua en un determinado momento no tienen como medir el fango no tienen como medir el agua y lo preparan sin medir eso también vale cuando hace falta hacerlo hay que agitar antes de utilizarla de esta forma queda con este color característico aquí ya ha pasado toda la noche ustedes ven en la parte de la base zona oscura que es la mayor parte del fango bioactivo que se ha depositado en el fondo de la botella y sin agitar con quietud se carga un rociador que hacemos con el agua en el rociador es excelente para fijar el maquillaje además de ser un fijador de maquillaje extraordinariamente económico refresca el rostro dando sensación de vitalidad reemplaza con ventajas al agua termal potencia los resultados de la máscara de rejuveceis reemplacen con el agua de biofango para rociar la loción que viene en la sed de la máscara y tendrá un excelente resultado distintos productos de fango bioactivo ustedes pueden preparar en un momento fango bioactivo en crema reemplazando el agua por jugos o infusiones pueden agregar aceites como el aceite de germen de trigo pueden agregar algas como el alga espirulina tengan en cuenta los productos con jugos infusiones o algas son para usar en el momento en el caso de los preparados solo con fango bioactivo y agua se pueden conservar tiempo preparados y listos para usar pero cuando le agreguen infusiones o algas por favor úsenlos en el momento porque estas algas estas infusiones van a ser alimento para colonias de microorganismos que van a echar a perder el producto si es que intentan conservarlo así que no lo hagan una opción es tener preparada la crema o el agua de fango bioactivo solo con agua y en el momento de querer utilizarla agregarle ya sea el aceite el alga el jugo o lo que ustedes quieran agregar para personalizar el producto y conseguir algún tipo de resultado específico teniendo en cuenta la necesidad de la persona que lo va a usar esto le permite a ustedes tener un abanico muy pero muy grande de posibilidades para brindar respuestas a las necesidades del mercado a continuación les muestro algunas imágenes aún sin editar de un taller de fango bioactivo que hicimos con Soledad Villalón van a ver las aplicaciones tradicionales de la máscara con un cambio aquí la máscara además de fango bioactivo y agua va a recibir el agregado de espirulina de calcio y de vitality en distintos tratamientos son solo unas imágenes para el próximo video vamos a editar el total del taller como para que tenga una visión completa pero queríamos adelantarle para que vean la máscara que van a ver verde no es una máscara de espirulina es una máscara de fango bioactivo lo que tiene que el agregado de espirulina le da ese color verde claro característico espero les guste dos cápsulas de espirulina si y ahora le voy a poner un poquito muy poco primero le voy a poner el fango para no excederme en el agua le voy a poner esto si lo que yo preparo de espirulina lo tengo que usar no lo puedo guardar porque la espirulina es un alga y si ustedes la guardan como toda alga que va a pasar se va a pudrir entonces tienen que usarla en el momento esto no lo pueden guardar el fango con el vitality si lo pueden guardar pero con la espirulina no con la espirulina lo tienen que usar en el momento y el fango solo también lo pueden guardar ¿lo que? el fango solo también el fango solo también lo pueden guardar ¿para qué más les sirve esto? para tratamientos para adelgazar para la piel en esta explicación en esta presentación apenas hemos abordado algunas de las posibilidades del producto el propósito de esta presentación es que tengan un esquema de las posibilidades que el producto les brinda en sus distintas formas de preparación para que se den cuenta que cuando tienen un sobre en las manos no tienen un producto tienen la posibilidad de cientos de productos distintos desde Argentina capacitamos sobre el fango bioactivo damos apoyo a todas las redes de América no afiliamos ni hacemos red si necesita información sobre el negocio o quiere afiliarse comuníquese ahora con la persona que le recomendó este video si usted es distribuidor y necesita conocimientos técnicos sobre el producto o es líder y quiere apoyo para el desarrollo de una estrategia de crecimiento apoyada en las virtudes del fango bioactivo escriba a biofango arroba gmail punto com gracias